¡Atención! ¡Punk failure imminent! ¡All personal abandon ship! ¡Oh! ¡Me escapo! Soy un hombre sin cabeza, solo tengo cuenta. ¡Esto se va la puta! ¡Zasca! En toda la cara. Y muy buenos a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Dominion desde Subnautica. Hago la intro aquí porque acabo de conseguir salir de la nave. Vale, vamos a coger rápido el extintor y ahora hablamos, ¿vale? Porque parece que aquí papá tiene trabajo. Un segundito. ¿Ya? ¡Perfecto! ¡Wow! Me encanta la musiquita esta. Ha sufrido un leve trauma craneal. Esto se considera un resultado óptimo. O sea que nos ha hablado, ¿vale? Este es considerado un resultado óptimo. Este PDA ha now rebooted en emergency mode with one directive to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. ¡Gracias! Me ha deseado suerte la máquina. Bueno, pues aquí estamos, Subnauticas, señores. Y señoritas o señoras, no lo sé. Bueno, el caso es... Subnautica, grabé cuatro capítulos, ¿vale? Pero tuve un problema de audio en el primero. No sé por qué, no sé qué pasó, ¿vale? Por eso he decidido directamente esta segunda vez empezar el juego con el juego ya cargado, ¿vale? Para ver que no tuviera ningún tipo de inconveniente ni problema y pudiéramos hacer las cosas bien. Bienvenidos a este mundo 4546B creo que se llama o algo así. Como veis, hay una ausencia de tierra bastante importante. Esa es la Aurora. Vaya, no ha sobrevivido nadie. Bien, os cuento de qué va esto. Básicamente, lo primero que voy a hacer va a ser guardar, ¿vale? Esto es simplemente por una cuestión práctica, ¿vale? Si por lo que sea el juego no ha leído bien o no ha cargado bien el audio del principio del juego, pues lo volveré a cargar, simplemente. Y ya está. Y empezaré desde ahí y probaré. Y así varias veces hasta que consiga grabar esto. Por cierto, vaya tiempazo he guardado, ¿no? Madre mía, ni que tuviera mucha información que guardar, ¿qué está guardando? ¿La intro? ¿Está guardando toda la intro por un casual? Josus. Me da hasta miedo tocarlo. No voy a ser que de pronto se le vaya la flapa. Gracias. Vale. Esta es nuestra casualidad de salvavidas. Esa es la Aurora. Estábamos orbitando un planeta alienígena. Mirad qué pedazo de cacho de trozo hay ahí. Y hemos caído al agua, ¿vale? Íbamos en esa nave. Eso estaba repletito de gente, pero ya habéis visto que han puesto cero señales humanas detectadas dentro de la nave. Y bueno, pues esta es la casualidad que está un poco en la B. Mira, aquí hay un contenedor de almacenamiento. Y bueno, como comprenderéis, intenté grabar esto. Algunos no lo sabréis, pero intenté grabarlo, lo subí. De hecho, estaban subidos los cuatro primeros capítulos, pero una serie de catastróficas desdichas se llevaron al pedo lo que es el audio del primer vídeo. Se reinició. Vale, vamos a abrir el fabricador, a ver qué cosas tenemos por aquí. Materiales básicos, electrónica, víveres, agua, personal, equipamiento, botella de oxígeno, aletas, botiquín, ¿vale? Estas son algunas de las cosas. Os lo estoy enseñando un poco por encima. Yo, evidentemente, todo esto ya lo he visto. El escáner, herramienta de reparación, tal. Os voy a meter un poquito para que veáis lo que hay en el agua. Y a partir de ahí, empezamos un poco a desarrollarnos como personas en este nuevo mundo. Entremos, pues. Que el agua es muy bonita aquí. Míralo. Está lleno de seres. Perfecto. Vale. Estamos al lado de las algas enredaderas. Como os decía, evidentemente hay muchas cosas dentro del juego que ya he visto porque he grabado cuatro capítulos, ¿vale? Eso me permite ir ahora un poquito más rápido, de alguna manera, ¿vale? No os lo toméis a mal porque voy a intentar hacerlo lo más explicativo posible, ¿vale? Porque una de las cosas que he notado... Mira, estos son restos de la nave que los podemos utilizar para hacer titanio, ¿vale? Lo que he notado en líneas generales de la gente que ha grabado subnáutica es que lo que es la parte de historia, digamos que de alguna forma lo tienen como secundario. Mira, esto es un trozo de un deslizador. Eso lo vamos a necesitar hacer. Y esto es una papelera. Vale, me ahogo. Como buen ser humano tengo una limitación pulmonar, ¿vale? Que de todas formas este hombre parece que ha estado practicando acnea durante toda su juventud porque aguanta un huevo. Pero no obstante, no es suficiente, ¿vale? Vale, vamos a... Vamos a ir subiendo. Porque realmente lo que quería era ver un poco dónde había caído la cápsula. Porque la cápsula cae dentro de un área, pero cae de forma aleatoria. Madre mía, no iba a dar. Total, nada, amigo. Vale. Esto es cuarzo. Hay cuarzo. Eso está bien. Vale. Y por aquí tenemos algunas... Algunas cositas. Espero que sea cobre. Vamos a probar. Cobre. Perfecto. Vale. Lo pillé a la primera. Tranquilos que me da tiempo a llegar. Se te pone primero un poco negro y luego después ya te mueres. ¿Vale? Entonces no hay un problema así inmediatamente directo, ¿vale? Con el tema ese. Vamos a ir dentro de la nave. Vamos a construirnos ya lo que es la bombona. Y os explico un poco, ¿vale? Vamos a perder un par de minutitos. Un par de minutitos solamente en leer lo que ha pasado aquí. Para que podáis entender un poco lo que es el juego, ¿vale? Vale. Vale. Ya tenemos para aquí titanio. Voy a hacerme la bombona. Personal. Equipamiento. Botella de oxígeno estándar. Y ahora tenemos que ir a hacernos la saleta, ¿vale? Por eso necesito goma de silicio. Ahora os explico cómo va todo eso. Bueno. Básicamente. Voy a subirme aquí porque está todo más limpito. Me gusta más, ¿vale? Y así os puedo leer. Entrada de voz. Esto es lo que me va diciendo la señora, ¿vale? La base de datos. Vamos a ello. Pad de supervivencia. Aviso. Base de datos de planos corrupta. El daño al disco duro de tu PDA ha corrompido aproximadamente un 80% de los planos de supervivencia guardados. Los diseños pueden ser reescritos escaneando tecnología reutilizable usando el escáner portátil o descargándolo de cajas de datos. En esta circunstancia lo mejor sería buscar los restos provenientes de la Aurora. Si estás leyendo esto, entonces has sobrevivido a una evacuación de emergencia de una nave capital equipada con tecnología alterna. Felicidades. La parte difícil ha acabado. Gracias. Qué optimista eres. Tu PDA se ha restablecido automáticamente en modo de emergencia. Este sistema operativo tiene un objetivo. Mantenerte con vida en un mundo alienígena hostil. Si no es posible, se avisará a un equipo de recuperación de la ubicación de tus restos. Gracias. Me deja mucho más tranquilo saber que van a recuperar mi cuerpo. Presenta monitorización completa de los signos vitales para consejos de supervivencia, planos para la fabricación de diversos equipos esenciales de supervivencia adecuados a tu entorno, cámara, micrófono y tecnología roca interna para análisis situacionales de corto alcance, compatibilidad con todos los productos propios de Altera. Nota. Tus archivos laborales y personales han sido encriptados y podrían ser recuperados más tarde por un ingeniero licenciado. Vale. Lista de comprobación de supervivencia. Aplicar primeros auxilios si es necesario. Tampoco estoy tan mal. Hacer inventario de materiales y suministros disponibles y dividirlo en raciones. Vale. He conseguido lo que había dentro de la nave, pero sí que es cierto que comida necesito. Inspecionar el entorno en busca de amenazas y recursos. Eso ya hemos empezado a hacerlo. Construir el equipamiento de supervivencia necesario en el fabricador de la cápsula de salvamento. Ya hemos empezado a hacerlo. Comprobar daños en la cápsula de salvamento y hacer las reparaciones si es necesario. Eso es lo siguiente que vamos a hacer. Emitir una señal de emergencia usando la radio de corto alcance. Lo siguiente que tenemos que hacer cuando reparemos la radio. Localizar a otros supervivientes con la radio visualmente. Ya iremos. Encontrar o construir un hábitat permanente. Ya lo haremos. Mantener la salud psicológica y física hasta el rescate. ¡Yo ya estaba un poco loco! Así que no sé qué es lo que saldrá de aquí. Nota. Esta información está planteada como una guía general. En instancia deberías seguir las indicaciones de tu PDA que tomen en cuenta tus circunstancias particulares. Vale. Dicho esto. Vamos para abajo. Ahora vais a ver que aquí... Esto es el fabricador. Vale. Esto es como una máquina del tiempo. Es como el puto bolso de Mary Poppins que de pronto a partir de determinadas cosas nos saca elementos. Necesitamos las aletas que ya te digo que necesitamos goma de silicio. Sé dónde conseguirla. No os preocupéis. Va a ir rápido. Y luego después como elementos importantes necesitamos el escáner. Para eso necesito una batería. Necesitamos la herramienta de reparación. Importantísimo. Y necesitamos el cuchillo. Que lo haremos ahora. Y necesitamos el constructor de hábitats. Importantísimo. Vale. Para eso sabemos que vamos a necesitar la goma de silicio. La goma de silicio es esto de aquí. Necesitamos semillas de alga enredadera. Que es justo lo que os he dicho. Estoy al lado de las algas enredaderas. Así que no hay problema. Lo vamos a conseguir ultra fast. Y vamos a necesitar dos baterías. Me falta solamente hongo ácido. Y voy a necesitar más mineral de cobre. Para el chip de ordenador. Necesito hacerme el cuchillo primero. Pero hace falta más cobre todavía. Y oro. Y para el kit de cableado. Plata. Eso quiere decir que ahora. Me toca a mi salir aquí. A investigar. Y vamos a ir de noche. A ver. Prácticamente. Porque esto va a empezar a oscurecer ahora mismo. Si miramos unos peces que se llaman aerosacos. Vosotros chillad. Vale. Para que yo lo recoja. De momento vamos a coger esto de aquí. Que es titanio. Que me viene bien. Ahí hay un aerosaco. Son estos que son maravetes. Vale. Come algo. Uy. No te preocupes. 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 Utilizar recursos alienes. Es una estrategia de survival. Vale. Eh. Cuando hable la señora. Yo me callaré. Vale. Uh. Negro. ¿Dónde vas? Shhh. Déjame en paz. Yo solamente quiero vuestros recursos. Quiero esto de aquí. El resto me da igual. Me iba a morir, ¿verdad? No. Quedan 30 segundos. Vale. Vámonos. Suficiente. Llevo comida en la mano. La vida en este planeta crece en biomas y diversos ecológicos. Otro estudio recomendado. Vale. No quiero ahogarme. Sube, 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 sube. Mirar esto. El mundo. Un mundo. Esto realmente me parece que es completamente contrario a las leyes de la física, ¿vale? Porque un, una, una masa de este tamaño tan cercana a la órbita debería hacer que en un momento dado lo que son las circunstancias gravitacionales de este planeta que se han ido a la mierda hace tiempo. Es decir, este mar en calma que veis no podría ser posible ni de coña. Pero bueno, ok. Estamos en un juego. Vale, con esto me puedo hacer agua, lo cual me va a venir puta madre. Y con el otro me voy a hacer comida, que me va a venir puta madre. Vale. Vamos a alimentarnos y a beber un poco de agua. Bueno, se supone que esta gente no come comida. Vale, por lo que dice, parece ser que nosotros ya estamos acostumbrados a otras cosas, ¿vale? Pero, fuck the police, si no hay otra cosa que comer, aletas. Vamos a ello. Vale. Vale, no te preocupes, no entiendo. Vamos a hacer un poco de apagate. Y el titanio de los trozos de metal. Vale. Como veis, cuando habla la señora de la medida de lo posible, yo voy a guardar un limitado silencio, ¿vale? Ya sabéis que no es bastante habitual en mí que me quede callado, pero lo considero adecuado, ¿vale? Porque así os enteráis un poco de que va la vaina y os va a venir bien. A ver, no. Esto quiero comérmelo. Joder. Ahora. Come. Come. Y agua, de momento, solo una. ¿Vale? Venga, vámonos, vámonos fuera. Ahora mismo, como importante. Que 360 más majo me hago, ¿verdad? Vale, bueno. A lo que íbamos. Como cosas, digamos, inmediatas que necesitamos. Esto es lo de la cápsula, ¿vale? Aquí nos explican un poquito lo del tema de qué es lo que lleva. Los dos trajes de protección ambiental, que no los he visto. Dos barritas nutritivas, sí. Dos raciones de agua, sí. Un kit médico, sí. Y dos vengalas de emergencia, sí. Pero los dos trajes de protección ambiental, como no sea que los lleve puestos, na, 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 amigo mío. Eh, luego después lleva células de energía solar por tres, que esto sí lo lleva. Salidas de emergencia en techo y suelo, que sí que lo lleva, etcétera. Vale, vamos, una cápsula. Estado de la aurora. Tipo de nave, nave capital, alterra de largo alcance. Misión, instalación de la puerta de fase en el brazo Ariadne. Tres años de duración de la operación. Tripulación, equipo de mando 23, equipo de ingeniería 85, tripulación de apoyo 40, pasajeros 9. Pues estos 9 se han comido un viaje de mierda. Estado, graves daños recibidos en la órbita del planeta 4546B, causa desconocida. Datos de evacuación no disponibles. Sección de ingeniería, núcleo motriz de iones de materia oscura V8. Equipo de robótica tripulada, equipo de sensores avanzado, relé de comunicación de largo alcance, 0,25 kilómetros cúbicos de almacenamiento para el equipo de la puerta de fase. Sección habitable, alojamiento para 150 personas, múltiples comedores con servicio de comida fresca, retratrada y saludable. Instalaciones de ocio incluyendo suites de realidad virtual y cine virtual. Traje de protección multientorno. El traje de protección multientorno de Alterra, una única solución para un universo de infinitos peligros. Este es el traje. Actualmente estás vistiendo el traje PME, un ambiente personal herméticamente sellado, enseñado para resistir a las más extremas condiciones del universo conocido. Herméticamente sellado quiere decir que cago y meo dentro de este puto traje, ¿verdad? Gracias. Regulación de temperatura e hidratación integrada, compatible con diversos accesorios, diseño delgado para una máxima libertad de movimiento, sensores biométricos, notificaciones en campo de visión. Básicamente lo que viene siendo el HUD. Vale, y esto ya son simplemente cosas que tengo que ir haciendo. La herramienta de reparación, el escáner portátil y tal, que bueno. Tampoco vamos a entrar a leer todo eso. Importante, necesito mineral de plata, oro y cobre. Así que, vamos para abajo. Hola. Alimentame. Vale. Placas de coral también necesito. He visto que tenía aquí. Vale. Perfecto. Vamos a llevarnos un par. Bueno, me puedo llevar tres. De momento voy bien. Si lo necesito, luego después lo tiraré y ya está. Vale. Vamos a buscar, vamos a buscar por aquí. Hay que tener cuidado porque el azufre, por ejemplo, hay que conseguirlo de unos pichitos que tienen un poco de mala leche. Esto no sé si escupe. No lo sé. Vamos a coger por aquí el cuarzo. Esto es un huevico, ¿verdad? Huevo de criatura. De momento no lo necesito porque no tengo acuario para ello. Vale. Hay varios tipos de yacimientos de esos, ¿vale? ¿Ves? Material reutilizable y otro. Porque no lo vais a creer, la cantidad de titanio que luego después necesaria. Vale. Hay como tres tipos que conozca yo, ¿vale? Tenemos estos, que es arenisca. Tenemos el otro, ¿ves? Creo que algo me ha atacado, pero no pasa nada porque ni me ha rozado. No me quiero morir. Vale, recupera. Está la caliza, la arenisca y luego después... Y luego después hay otros, mira, aquí está la gradiesfera, el deslizador... Ahora después venimos a por todo esto cuando tengamos ya. Mira. Esto, por ejemplo, da oro y plata. Ya tengo una de plata, me hace falta otro más al menos. De todas formas, toda la que pueda conseguir va a ser poca ahora al principio. Luego después ya no vale para nada, pero al principio es súper útil. Y luego después tenemos la otra, que es la de... La de caliza esa, o arenisca, es la otra. Vamos a mirar por aquí, a ver... ¿Qué es realmente esta de aquí? Esto da titanio y cobre, ¿vale? Cobre también necesito, así que ni tan mal. Y por aquí hay unos pichitos que son los que tienen el azufre, pero que tienden a ser un poquito agresivos. ¿Vale? Entonces, no quisiera todavía meterme... ¡La puta que te parió! ¡Venga, hombre! ¿Y esto? ¡Joder! ¿Qué pasa? Oxigen. Tres ahí metidos. Pero han apreciado de la nada, ¿no? Ha sido eso como muy... No sé. Genial. Vale, no voy a coger más restos de momento. Quiero coger los minerales. Me gustaría encontrar el azufre, la verdad. Por quitarme ya otra cosa allá de medio. Pero para lo del azufre tengo que entrar en las cuevas. Porque esos pichitos están metidos por aquí como en cuevas. Pero bueno, por aquí voy a poder conseguir cosas. Espero. Bueno, plomo. Quiero plata. Plata y oro. No es por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las... Vale. Eh, a ver. No hay un pijo aquí dentro, así que... Me voy para atrás porque no sé qué es lo que hay. A ver, sé que a nivel de... A nivel de lo que son los... Los seres del mar... Por esta zona tengo poco que sea agresivo, ¿vale? Tengo únicamente lo que es los acechantes y los bichos esos que yo digo que disparan. Porque las plantas tigres siquiera... Creo que no son de aquí. Pero bueno, no pasa nada. A ver qué es lo que llevo encima de todo esto. Vale, vamos bien. Trece de cobre, uno de oro y uno de plata. No tengo todavía lo suficiente de plata. O no, no tengo todo lo que me gustaría. Esos... Esos... Poso sal... Que no quiero... Porque la sal realmente ahora al principio creo que nada más que se utiliza para curar peces. Y no me interesa en absoluto curar peces. Bueno, ya nos han dicho que esto está lleno de cuevas, ¿vale? Básicamente... Es un toque de atención... Mira, plata, perfecto. Vale, con esto ya tenemos por hacernos un montonazo de cosas. Me haría falta hongo ácido Que no he visto Aquí arriba, vale, perfecto Ya está Vale, con esto puedo hacer la batería ya Y me haría falta Me haría falta simplemente lo del tema del Lo del tema de sacar un poquito más De oro y lo del sulfuro Ahora ya digo, al principio es Bueno, al principio, el juego en general Es ir consiguiendo Cosas, ¿no? O sea que Tranquilamente Vale, hay demasiados Porque es que estamos al lado de su bioma Esos seres viven por aquí Entre las algas Y eso implica porque Gracias Qué raro, tío No hay ninguno de los que De los que escupen Por aquí Pero bueno Lo buscamos en otro lado A ver, si por aquí está la salga Vámonos en otra dirección Joder, es que tengo algas en los dos lados Eso es maravilloso Para mi sentido de la orientación Que como es nulo Pues me viene puta madre A ver Un segundo que me duele el pelo Madre mía, el delfín ¿Qué pasa? ¿Que siguen viniendo a por mí? ¿Qué pasa? Estos tres han enamorado de mí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vale, no quiero ir hacia este tipo de biomas Me apetece ir hacia otros A ver No quiero algas Cállate que me ahogo Vale, por aquí voy a poder coger más minerales de estos Perfecto Plata Oro Plomo Vale Plomo la verdad que no lo he llegado a utilizar todavía Pero Como todo Me imagino que será útil Quiero el azufre Me gustaría bastante Joder, está Estoy lleno de algas, tío Así que Normal que estén estos excitados conmigo Vamos para acá Quiero encontrar una cueva en la que meterme Pero es que creo que estoy examinando todo el rato esta cueva Porque estoy rodeado a ambos lados de algas Así que vamos a ir para allá Estos ya me han dejado en paz Ahora hay cinco Míralos Ahí van los cinco Perfecto Oxígeno Vale, vamos a intentar meternos por aquí En alguna cueva de estas Justo debajo de la De la cápsula Había algo What? Ah, vale Está por ahí Uy, un diente No Sí, un diente Este hay que cogerlo también Ya está Los dientes esos luego después se utilizan para hacer un Un cristal que es más fuerte El esmaltado Así que Cuanto antes vayamos cogiendo todas esas mierdas Mejor para nosotros Ay, vale Me estoy acercando demasiado hacia la aurora Tampoco me hace gracia eso Porque Ya aprendí que cerca de la aurora Hay seres que no quieren que esté por allí Pero bueno Venga, vamos a mirar por aquí No hay cuevas, tío ¿Dónde coño están las cuevas? No, para allá Es que me estoy acercando demasiado a la aurora A ver Por aquí parece que hay Y por aquí ¿Qué más cosas hay? Deslizador Vale, ok A ver Aquí hay una cueva A ver si encontramos a ese ser De la verna Inventario lleno Genial Ahora que voy a llegar aquí A ver a Joder, tío Dejarme en paz De verdad Además que parece que ha hecho respawn A un lado mío Otra vez Vale, vamos a salir un momentico de aquí Madre mía Ya ves, tío Por ahí hay al fondo Hay ballenas Vale, vamos a ver Eh, no Eh, quiero Vale Tengo esto petado Pero como necesito beber un poco de agua Vamos a ir cogiendo Algo de agua Cógete también algo de comida Y utilízate El botiquín Vamos para un poco Botiquines se generan automáticamente En el kit médico ese O sea que no hay No hay No hay Ya se ha sido problema Hasta luego, primo Déjame en paz Quiero cuevas Quiero cuevas Es que me voy a volver a meter otra vez En el idioma de las algas Coño Aquí hay una mierda Vale Nada A ver Podría coger metal y todo eso Pero es que Quiero encontrar azufre Joder La última vez Cuando estuve grabando Os prometo que estaba esto petado Pero petado de cuevas O sea Una cosa de más Que es que Llené el inventario de azufre En los dos primeros minutos Vale, vamos a subir Y vamos a Vamos a ir fabricando aquí cosas Vamos a ver Necesitamos Materiales básicos Titanio Con el material reutilizable A ver Lo sigamos Vidrio de momento Necesito De aquí Sí voy a necesitar Una batería Voy a necesitar Voy a necesitar El kit de cableado Me han liberado ya La célula de energía ¿Vale? Es otro Y alambre de cobre Creo que también necesitaba Vamos a esperar un segundo Que lo mire bien Vale, para el escáner Batería y titanio Ya está Ya tenemos el escáner Esto nos da la vida Ahora quiero hacer esto Que es goma de silicio Azufre de cueva Joder tío Azufre de cueva Y para el este Necesito batería Y chip de ordenador Vale El chip de ordenador No sé si lo puedo hacer ya A ver Necesito alambre de cobre Simplemente pues sí Mira, me puedo dejar ya esto hecho Chip de ordenador Perfecto Ahora ya tengo el kit de cableado avanzado A ver Un segundo Herramientas, por favor Me faltaría solamente la batería O sea que necesitaría Eh Hongo ácido Y Y cobre, ¿no? Vale, me falta solamente el hongo ácido Vale, el hongo ácido Lo cojo en un momento Lo tengo justo aquí abajo Y vamos a Vamos a bajar aquí, eh Vamos a Vamos a mirar a ver Vale, esto No hace falta cortarlo Ok Vamos a mirar aquí abajo A ver si A ver si encuentro lo que quiero Vale, esto tiene pinta De estar calentico No hay Mira Ah, no No hay Esa que está Bueno No hay No me llevo a pasar por aquí Sí, que hace calor Lo entiendo No te pongas justo En línea con el Bueno Otra cosa no Pero materiales por aquí De luego voy a pillar Pero Joder, tío Pero ¿Es que me persiguen o qué? Se han enamorado de mí No había ninguno de esos aquí Me parece súper falso Que haga un respawn Ahí justo al lado Vale, pues por aquí Tampoco hay de los de azufre ¿Dónde están, tío? Vamos a cocinar los peces Porque Lleva unos pocos Y si no se ponen malos A ver Agua Otro 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 Con esto creo que tengo agua Suficiente ¿Vale? Y comida no he cogido nada ¿Vale? Así que sin problema Vámonos Vale, pues aquí abajo Nada de nada, tío Yo que sé Por el lado derecho Que necesito una puñetera cueva O sea, a lo mejor Desde las enredaderas Sí que veo algo El problema es que esto Está bien Es que no me caen bien Es que me vendría Puta madre Lo del azufre Sinceramente Pero para eso Es que hay que entrar En las cuevas Que dónde están los bichos Esos Pero Pero que es que parece que Que no estoy en el hábitat Adecuado o algo Ah, estos son los flotadores A ver Creo que si voy en dirección Contraria a la aurora Encontraré cuevas No estoy escaneando De momento nada ¿Vale? Y quiero O sea que no os preocupéis Ahora después escanearemos Cueva Ahí, 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 ahí Eso es lo que explota ¿Vale? Bueno, pues eso lo ha lanzado Una planta que hay que localizar ahora Mírala Aquí está Ya está, ya tengo azufre Tarán Sencilla Inventario lleno Pues venga, vamos a ver aquí No hace falta sufrir Joder, tampoco estaba tan lejos Tío, pero Es que hay que encontrar uno de estos Que si no Te comes una mierda Uy, pensaba que salga la cápsula La cápsula está para allá A ver Que me oriente un poco Ahí está la cápsula Vale, pues En... En dirección Contraria a la... A la aurora O sea Mirando hacia la cápsula Dejando la aurora A la derecha Hostia, es que hago un 360 Como muy rápido, tío ¿Habéis visto eso? Hace dos segundos Es que ha sido como ultra rápido El 360 ese que he hecho Pero bueno, ok Míralo Míralo Uop Uop Es que lo hago ultra fast Esta es la sensibilidad del ratón Por las nubes Pero vale, vale Venga, vamos a... Vamos a hacernos lo que nos falta Necesitamos una batería Hemos dicho Herramientas Vamos a hacernos El constructor de hábitat De momento el constructor de hábitat No es lo más inmediato, ¿vale? O sea, casi que como necesario Es esto Pero necesito goma de silicio Vale Vamos a ver Goma de silicio Tengo aquí Perfecto Así que Hagamos esto ¿Dónde está? Herramienta de reparación Vale Y... Reparemos pues Ya está Perfectísimo Mira, mira, mira Como se ven los cables Perfecto No es recomendado explorar este ambiente sin trajes protectores y un amplio equipo adecuado Vale Análisis ambiental del 4546 Planeta oceánico de categoría 3, hemófera de oxígeno-nitrógeno extensa biodiversidad Advertencia de seguridad Podría albergar depredadores de clase leviatán Gracias El agua está contaminada con altos niveles de bacterias extrañas Bien El planeta se encuentra más allá del espacio de la federación Rescate improbable Perfecto No es recomendado explorar este ambiente sin trajes protectores y un amplio equipo de apoyo Estoy solo Que buenas noticias, eh Vale, pero con esto ya reparamos la radio Vamos a escuchar el mensaje Venga, señal de socorro Perfecto Van a venir a por mí, ya Aquí la aurora Señal de socorro recibida Vale, la operación de rescate será desplegada en su posesión en 99.999 horas Gracias Vale Cojamos esto Y lloremos Me quedo por aquí Ya tenemos hecho, digamos, lo básico que necesitaba ahora mismo Y lo siguiente que vamos a hacer en el siguiente episodio Ya que sé dónde está, etcétera, etcétera Es irnos a buscar la isla, ¿vale? Va a ser algo inmediato en cuanto tengamos el deslizador Que va a ser lo primero que vamos a hacer Porque si no ir hasta allí a pata es un coñazo Así que en el siguiente episodio bajamos Vamos a donde estaba el deslizador Lo escaneamos Vamos escaneando ya algunas cosas Y vemos a ver qué tal Nos vemos Chao, chao ¡Si!